Mi respeto a todos los ociadores que se levantan día tras día a luchar por un sueño Este es el himno de ustedes Hello Fuckin' Music Yo brillé como el sol, nunca fui perdedor Siempre fui ganador con un rock de tema a mi alrededor Gente tratando de puertas, cerrame, bloqueame y por eso me metí a terror Yo, ahora no vengas tú a decidir que fue por ti que me metí Mi barrio se respeta, de los tres brazos al barrio Puerto Rico, Catanda, Libby, San Antonio Soy de un minero a la tierra Toditos quieren andar como yo, quieren brillar como yo, quieren sonar como yo No, pa' eso ve a trabajar como yo, forza como lo hago yo, sé como lo hago yo Yo, no se vale criticar, no se vale murmurar, no vengas tú a ponerte más, no Rapa tu madre, trapa yaya, y a Charo Boy, eso la pasa y con el... Llego el to' colo con la tela, zapatico y chacabana Con la calle en la cabeza y par de libras bajo el ala Pa' meterme ATR junto con LR Si no quieres que te cierre, manito, sal de mi sala Porque si tú estás parado, en el sillón se te sienta Oye que si tengo rima, un millón se te sienta No hay temblor que derrumbe mis zapatas de concreto Pueden robarse mis voces, pero nunca mis respetos